DJ Magi Motivate Que la noche llegue al beso Y dale, venga Como yo no hay dos Vamos a rompear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motiva Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Motivate Oh, oh, oh Oh, oh, oh Motivate Y la gente A mi me da igual yo voy de frente Y por ti mami Yo soy diferente Hay quien te busque y váyate Valiente Que seguro no hay acaso aunque te tiente Motivate 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 Que la noche llegue al beso Dirá la realidad Que como yo no hay dos Vamos a rompear, vamos a hacerlo Ay, no me digas que no Solo motiva Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Motivate Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tus ojos me embrujaron fácil Mami, desde lejos Te invito a coger mi mano Y jugar al juego Echon eso Mami, pa' arriba Mami, pa' arriba Mami, pa' arriba Me gusta como penotiva Mami, pa' arriba No hay dos Y no me digas que no Solo motiva Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Motiva Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.